Hemos escogido de verdad muy especial a todos los papás Todos los padres nos convertimos en el pueblo En los más grandes amigos de nuestro sitio Así de placer y así es Y vamos a ver esta canción que se hizo para la mitad Para todos los papás y para todos los padres ¡Algante muchachos! ¡Vamos! ¡Algante muchachos! Aunque es un hombre cabrón que le estaba querido A que me da solistazo de ser un cariño Primero de juntos pasamos un incluso abenico Y tú no cambiaste los bebés que no eran los tiempos Es un corazón de una casa de puertas abiertas No es realmente más cierto que todas sin ciencias ¡Algante muchachos! ¡Algante muchachos! ¡Algante muchachos! En los cielos muertos difíciles que hay en la vida Usamos la tierra, salimos de volada a salir Dormiendo la parada de fuerza y de que le ha estado De nada certeza que si siempre lo tuviste oídalo Tú eres mi amigo de alma en toda jornada Con risas y abrazos de frío en la llegada Me dices verdades tan grandes con gracias a mi paz Tú eres mi amigo de la paz y siempre ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! 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 No me quiso ni decir, por eso me he pedido, pero no me quiso ni sentir, que eres tu que ha vivido. No me quiso ni decir, por eso me he pedido, pero no me quiso ni sentir, que eres tu que ha vivido. No me quiso ni decir, por eso me he pedido, pero no me quiso ni sentir, que eres tu que ha vivido. No me quiso ni decir, por eso me he pedido, pero no me quiso ni sentir, que eres tu que ha vivido.